Hola a todos, bienvenidos a su espacio Estudios de la Esperanza. Les saluda el pastor Roberto Flores y les invitamos a que juntos caminemos a través del escritural para poder ver temas que afectan al ser humano. Temas tales como la prostitución, el homosexualismo, las drogas y muchos temas más. Cada semana estaremos tocando estos temas para que podamos aprender juntos de la palabra. Quiero invitarte para que visites nuestra fanpage, Estudios de la Esperanza Cantón Tierra Blanca y en Youtube, Estudios de la Esperanza también del Cantón Tierra Blanca. Esperamos tu visita y que Dios te bendiga.